Yo les voy a contar lo que hacemos acá, pero tengo su tamaño. ¿Dónde estás, Marita? Levanten la mano, por favor. ¿Dónde estás, Marita? ¿Quién es Marita Tapia? ¿Presente hoy? Pónganse en serio dos minutos, los chicos vienen a aprender de ustedes. Siempre estamos en serio. Vienen a aprender de ustedes. Bueno, los chicos son estudiantes de qué escuela, a ver. Del colegio de San Juan Bosco. ¿De dónde es? De Parraquial de San Juan Bosco. Muy bien. ¿De qué departamento, chicos? Yo voy metiendo micrófono, perdón. Pase, pase, pase. Haga periodismo, haga periodismo. Voy a ir metiendo micrófono. ¿De qué departamento son? De Angaco. Bien. ¿De escuela? ¿De escuela de San Martín? El colegio de San Juan Bosco. ¿De dónde? De Angaco, yo. El colegio de San Martín. Bien, el colegio de San Martín. Se ponen nerviosos. Esto, miren, estos chicos, yo les cuento, estos chicos hacen TikTok todo el día, pero cuando le ponen una cámara, mudas. ¿Hacen TikTok? Obvio. ¿Sí? ¿Se saben algún challenge? ¿Lo podemos hacer? ¿Sí? Bueno, decíanse, hagan quorum, ¿sí o no? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, perfecto. A ver, ¿quién me quiere contar qué es lo que están viendo en la escuela y por qué están hoy acá? Yo voy a meter micrófono. Yo meto el micrófono. Eso, más o menos queríamos venir a ver cómo era la experiencia. Muy bien. ¿Cómo es tu experiencia, Santiago, en Diario El Sonda? Uy, qué pregunta. Perdón, ¿yo soy de qué escuela? No, no, ya te recibiste. Lo dejamos hoy, seguimos. Seguimos con las chicas. Bueno, a ver, cuéntenme, de lo que han podido visitar el Diario El Sonda, ¿hay una parte que les ha llamado más la atención? Claro, el medio digital. El medio digital. Fuiste, Santiago. Fuiste, China. No los ven. ¿Nadie va a decir la tele? Claro. Acá es mi emoción. Acá se vive lo verdadero. Lo digital pasa para acá. Nosotros lo tenemos que descontracturar y transmitirlo a la gente. Así que al que le gusta la redacción y lo digital, perfecto. Pero la emoción está acá, chicos. Yo le quisiera preguntar a alguno de los chicos, no sé quién quiere responder, si alguno tiene pensado estudiar algo relacionado con el periodismo, con los medios. A ver, al micrófono, tienen que hablarle al micrófono, a ver. Sí, yo en algún futuro sí, yo estudiaría periodismo, sí, yo sí. ¿Sí? ¿Le gusta? ¿Le gusta el fútbol? Sí. En Messi. Ah, nada que ver. Mirá, y espera, ¿qué edad tienen los hijos? ¿Qué nombre? ¿Cuál es tu nombre? Matías Lobillo, 14 años. 14. 14. Bueno. Son muy jóvenes todavía. Yo tengo 34. Marita, ya te pasaron. Entre 14 y 15 nos dicen por acá. Perfecto. Bueno, y sigue. 13, 14. 13 y 14. Y si no, algo relacionado con la comunicación, lo audiovisual, que también es muy amplio y les puede permitir conocer y después decidir si quieren realmente la rama del periodismo. Está el periodismo de entretenimiento, el periodismo esportivo, el periodismo digital. Tienen un montón de posibilidades, pero si les gusta la comunicación audiovisual, de ahí pueden arrancar. Lo que hacemos acá. Periodismo entretenimiento. Nosotros hacemos por ahí, transformamos, entretenemos, comunicamos de manera divertida, descontracturada, relacionamos las redes sociales, hacemos challenge, le metemos onda un poquito a la mañana para no hacerlo tan potente, ¿sí? Esa es la idea del joven, que ustedes puedan transmitir la alegría. Exacto, sí. En realidad existe eso que ustedes están aprendiendo ahora en la noticia, se transforma dentro de un noticiero. Se informa con el periodismo completamente neto y como corresponde. Nosotros no, nosotros venimos a ser periodistas. Estamos, no, somos periodistas. Tenemos que, vamos a hablar con las profes también, pero tenemos más grupos, otro grupo también, ¿eh? Uy, ¿cuántos son? Porque no entran todos acá. ¿Te pensaste que son todos, no? Me da ansiedad. Hay otro grupo, así que también tenemos que preguntarles. Muy bien. Un aplauso para las profes, que... Nadie quiere ser profesor de comunicación, chicos, están las profes ahí. Pase, 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 que la... Ahí. A ver. Venimos acá, Santi, así nos mostramos a las profes ahí. Bueno, vamos a hablar con las profes. Silencio, chicos, que vamos a hablar con las profes. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo es su nombre? Laura Mancha. Laura. ¿Aria a la que se dedican cada una? Somos profesoras de literatura. Bien, ¿las dos? Es un proyecto que tenemos de la escuela para que ellos puedan conocer los distintos medios de comunicación. Bien. Y, bueno, nos pareció genial traerlos acá porque ustedes tienen todos los medios y abarcan todos los medios y en una sola visita podían conocer todo. Claro, muy bien. Me gustó, me gustó lo que dijo. Es verdad, está muy bien informada la profe acá. Y sí, y sí. Es verdad, somos... Han estudiado todo el medio. Muy bien, sí, la tierra es clara. Me parece que a alguien le pasó el chivo. Ah, ¿no es la primera vez? Sí, sí, sí. Ya nos hemos recibido en otra oportunidad. Bueno, ¿y qué tal la experiencia? Sí, hermosa. Esta vez, la verdad que ha sido muy completa la guía, toda la explicación, que antes algunas partes podríamos decir es como que íbamos, pero no teníamos tanta explicación. Y ahora, bueno, se nos ha ido explicando en cada una de las partes y los chicos también han podido hacer preguntas y todo. Se han podido sacar las dudas. Sí. Perfecto. O sea que ha sido una guía bastante interactiva. Sí, muy linda la experiencia para los chicos. Creo que ellos lo pueden decir mejor que nosotros. Muy bien. Bueno, gracias, profesor. Muy bien la gerencia. Muy bien el introductor de guía. Muy bien la gerencia. Muy bien el introductor de guía, excelente. Y esto, mirá, ¿qué tenemos acá? El diario. El diario de hoy. Se lo vamos a repartir a los chicos. ¿Vas a ser de promotor? Canillita. Anda, canillita. Hacés canillita. A ver, ¿alguno lee el diario así en papel hoy en día? Sí. Cuando nos piden buscar palabras. Ah, cuando tienen que hacer alguna tarea. ¿Pero alguien que se siente así a leerlo, no? No. Y leen así, ¿sí? Sí. ¿Vos sí? Sí. ¿Y diario digital? Eso. Sí. Diario digital, sí. Bueno, es la... Y sí. Bueno, les reparto, les reparto, toma, entonces, ¿les lo reparto yo? Claro, de última se lo llevan a los abuelos, a los papis, les reparto ahí uno por uno. ¿Alguno es de River, de Boca? Léanlo. Bueno, tenemos... No, no se habla, no se habla de ese tema. Silencio usted, todavía tenemos la edición del suplemento deportivo de River. ¿Nos quedó algo como para regalar a los chicos acá, después del Superclásico? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Me voy acá repartiendo los diarios. Muy bien, ahí es canillita Santi, por favor. Dale. Bueno, chicos, cuéntenos, para cerrar, ¿les gustó la experiencia? ¿Coinciden con la profe entonces? ¿Lo disfrutaron? Bueno, a ver si en algún futuro ustedes vienen y trabajan acá, ¿por qué no? Mirá si los tenemos de compañeros más adelante. Por favor. Arroba, a ver, quien tenga después celular empiezan a seguir en Instagram. Arroba Sonda Medios. Vamos a leerlo, chicos. Arroba de Primera-TV, que somos nosotros. Y de paso pasa en el chivo que les voy a contar, estamos participando, estamos haciendo un sorteo gigante para que se puedan llevar entradas. Para la banda 21 y para qué personaje. Así que empiecen a seguir a las redes sociales, nos siguen a nosotros y los esperamos cuando quieran de vuelta. Muy agradecidos por su visita. ¿Acá con Santiago? Me perdí, acá estoy. No, no, ya no podés volver, no podés pegar el faltazo. Nos vamos a una pausa con todos los chicos, ya volvimos con más de Primera. No te hagas ir bobo que vos tenés que venir a trabajar. No, no, me voy con los, nos vamos, chicos, ¿no? ¿Tenemos que ir? No, no me enfoqué. Dale, sí, decíle, profe y voy, dale, también. Profe y voy, sí, le dice la profe que vamos yendo. Vamos, vamos. Ya volvemos. Tienen todo.